Les contábamos más temprano de los destrozos aquí en la Tribuna Colombes. Puerta 21 fue el epicentro de los incidentes principales. Pero nosotros vamos a conversar ahora con Roberto, con un hincha de Nacional que estuvo anoche aquí durante los incidentes en el Estadio Centenario. Le protegemos la identidad, pidió que no lo mostremos, pero nos va a dar su testimonio de lo que ocurrió en la jornada de ayer. Además, Roberto, estás tratando de encontrar tu teléfono porque en la avalancha lo perdiste. Sí, 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 lo perdí porque fue una avalancha tremenda, impresionante, nunca he visto, nunca he visto. ¿Vos sos de seguir en Nacional a tus partidos? ¿Te había pasado algo de esto? Yo voy siempre, fui, sí, voy siempre, que puedo voy, viste, pero nunca vi algo como ayer. Ayer fue algo impresionante, la verdad, la verdad es que nunca vi algo así, nunca lo vi. ¿Cómo empezó todo? ¿Qué fue lo que pasó? Empezó los hinchas que salieron antes, se ve que la policía tenía previsto detenerlos en la puerta y tal. Estaban trancadas las puertas a la hora del pitazo final, digamos. No sé si estaban trancadas, sé que... ¿No se les permitía salir? Claro, capaz que había un cordón porque, digo, la intendencia no te permite cerrar las puertas del estadio. Está prohibido, en espectáculos públicos no puede cerrar las puertas. Capaz que había un cordón policial y tal, y la gente se abalanzó y empezaron en los palazos. No sé cómo fue, porque yo estaba adentro esperando los 20 minutos que dio la policía. ¿Vos estabas adentro esperando los 20 minutos que había dicho la policía que había que esperar? Claro, estaba esperando eso. ¿Estabas, digamos, ahí en la primera línea? No, 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 no. Yo estaba esperando los 20 minutos que la policía dijo. Y después, o sea, obviamente, la primera butaca que vuela y el primer palo policial que se da, ahí comienza todo. Claro, y sí, ahí comienza todo. Yo quise complicártelo. ¿Querías desapretado por la avalancha? ¿Te caíste? No, yo esperé los 20 minutos. Cuando dio los 20 minutos, yo salí y había un cordón policial que estaba insultando a la gente. Yo salí por la otra puerta, en vez de... ¿No saliste por la puerta donde estaban los líos grandes, digamos? No, no, yo salí por la puerta 21, que acá la vemos, por la puerta 21 que no estaban los líos. Yo salí lo más tranquilo, con un parcial tranquilo. Pero sin embargo, me mostraba recién, vos tenés una marca importante, una hematoma importante en el brazo y también en la pierna. ¿Te pegaron que con palos? Sí, sí, me pegaron con palos porque cuando fui a bajar por las escaleras, estaban los policías haciendo tipo puente chino, como la escuela, ¿viste? Que hacen los niños cuando cumplen años. Bueno, estaban los policías haciendo puente chino con palazos, con todo. O sea, que pasaba por ahí, ¿se le pegaba? Gente mayor, gente con niños, hasta mujeres. Le pegaron a todo lo que se me movía. La verdad que estoy indignado, la verdad. ¿Balazos de goma, viste, escuchaste? No, los balazos de goma, yo los sentí, va, los vi en el informativo, los vi después que llegué al estadio. ¿En el momento no te diste cuenta? No, en el momento no, porque yo... ¿Sentías los disparos, las detonaciones, las sentías? No, no, en ese momento... ¿No sentías nada? O sea, creo que ya sabía, salió al estadio, eso, viste. Pero después lo vi por el informativo. Se te van las ganas de ir al fútbol, así, ¿no? ¿Sabes qué? No piso una cancha más. ¿Qué pensás ahora con este tipo de antecedentes que se juega, por ejemplo, el Clásico un lunes a la noche? Eso, qué sé, eso, eso hay que verlo también. Por Paul McCartney, no está, eso qué sé, está bien, reúne gente, pero un Clásico de noche, con lo que pasó, lo veo complicado. Gracias, Roberto. No, por favor, muchas gracias. Bien, allí estaba el testimonio de este hincha que, como dato anecdótico, está buscando aquí su teléfono, donde tiene todos los contactos de trabajo, obviamente, porque lo perdió ayer durante la salida del estadio. Y, bueno, el testimonio de, digamos, qué fue lo que se vivió, o parte de lo que se vivió, justamente. Y yo le preguntaba eso como antecedente, como punto a tener en cuenta, ¿no? En un momento donde hablamos de violencia en el deporte, de mitigar el riesgo, de estos desbordes que se dan a nivel de hinchadas, o a nivel de un grupo, una parte de la hinchada, ¿qué puede llegar a pasar, por ejemplo, en un momento tan álgido, deportivamente hablando, para Nacional de Peñarol, que el Clásico se juegue un lunes a la noche? Donde, obviamente, las seguridades y las garantías son menores que si el espectáculo y la seguridad se desarrollara en horarios de la tarde, con, obviamente, con la luz solar, que para la policía es mejor el procedimiento, sin dudas.